hola amigos bienvenidos a una nueva receta hoy vamos a preparar una postilla de cerdo al horno y os voy a enseñar cómo la hago yo para que salga muy tierna así que os invito que sigáis el vídeo hasta el final para ver cómo se hace y de paso suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho como sabéis es gratis y así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana también activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta yo tengo aquí un kilo 200 de costilla como veis está bien carnosa o sea tiene bastante carne tengo también unos 50 mililitros de vino rosado pimienta negra molida media cucharadita de tomillo y media cucharadita de orégano sal aceite de oliva virgen extra y un vaso de agua primero lo que voy a hacer voy a añadirle sal yo tengo aquí sal gorda que le va muy bien a la costilla voy a echarle por la otra parte también vamos a echarle de la mezcla de tomillo con orégano también le echamos pimienta negra molida un poquito según el gusto de cada uno si os gusta más picante podéis echarle más pimienta también por esta parte también tengo aquí la bandeja preparada voy a echarle un poquito de aceite en el fondo y ahora voy a colocar la costilla por aquí también le vamos a echarle un poquito de aceite también por encima de la costilla pero muy poco porque luego ella va a soltar su grasa ahora vamos a echarle en el fondo de la bandeja agua el vaso de agua que teníamos vamos a añadir también un poquito de sal abajo y si os gusta también podéis añadirle dos dientes de ajo porque también le da un buen sabor tengo aquí dos dientes de ajo los voy a cortar por la mitad y voy a meter por debajo de la costilla y voy a echarle un poquito de aceite y voy a echar muy poquito vino no voy a echar mucho más bien voy a echar por encima de la costilla un poquito y voy a reservar para añadirle al final también ahora ya lo tenemos preparado todo vamos a poner papel al bar tengo el horno encendido a 240 grados centígrados con calor arriba y abajo y voy a introducir la bandeja y voy a dejarla para media hora a 240 grados luego voy a bajar a 170 grados y voy a dejar la bandeja dos horas como veis aquí he pelado tres patatas así finitas en rodajas finitas que las voy a añadir ahora a la costilla le voy a añadir un poquito de sal voy a mezclarla bien también le voy a añadir un poquito de ajo al polvo como veis tengo aquí la costilla la he sacado del horno ahora la voy a pasar en una bandeja más grande y le voy a añadir las patatas y la voy a dejar descubierta para que se dole un poquito voy a pasar la costilla voy a pasar la costilla la voy a poner en el medio ahora voy a añadir las patatas las voy colocando bien y ahora voy a añadir por encima del caldo que tenemos aquí de la costilla y ahora voy a añadir por encima del caldo que tenemos aquí de la costilla y ahora voy a llevar la bandeja al horno he subido la temperatura a 220 grados y voy a llevarla para 40 minutos aproximadamente hasta que estén bien dorada la costilla y las patatas en los últimos 15 minutos le voy a añadir el vino restante por encima de la costilla después de 40 minutos he sacado la bandeja del horno como veis la costilla está bien dorada y las patatas también están bien hechas he cortado la costilla tengo aquí un plato preparado y os voy a enseñar cómo está de tierna como veis se rompe se deshace sola con el tenedor está tiernísima y tiene un sabor espectacular espero que os haya gustado la receta y si es así no olvidéis de regalarme un like compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y no olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo gracias por estar una vez más aquí y hasta el próximo vídeo